Hola muy buenas a todos, ya sé que hace mucho que no hago un gameplay o un vídeo, pero ahora estoy tirando el canal para otro aspecto, estoy tirando más al tema deportivo, espero que les guste, les dejo este vídeo cortito para que sepan que por qué estoy haciendo esto, y bueno, espero que si les gusta mi canal se suscriban, pongan me gusta, comparten este vídeo con sus amigos, este y todos los vídeos que tengo en mi canal, y nada, les mando un saludo, un besazo, y adiós, chau chau.